Música Bueno amigos, estoy aquí de nuevo en el mismo sopón de gallina india, aquí arriba del Colón La verdad que se me antojó de nuevo, bueno, a mí, a mi señora Así es que estamos por aquí a venir a probar esa rica sopa de gallina Está lleno esto acá, mucha gente, ustedes pueden darse cuenta, hay demasiado carro ahora Aquí esto es un, esto es como un lego aquí para parquearse uno, hay que inventar a ver cómo va a ser para no estacionarse La verdad que es un problema, pero bueno, igual se trató de parquear y se pudo Música Hoy está lleno Música La producción dice que tiene hambre Mucha hambre, mucho calor Mucho de todo No tengo derecho de autor por la música, así es que me disculpan Bueno y estamos listos ya preparados para pedir la sopita de gallina Con su respectivo arroz, tortilla, ensalada Cuajada Cuajada Hasta cuajada trae, dice la ensalada La orden Es una orden buena, miren, familiar Yo les digo La orden familiar, miren Dice que ¿Cuál? ¿De dónde a dónde? Familiar viene con esto Dice acompañada con cuatro sopas Cuatro sopas de gallina Entera Arroz, ensalada fresca Cuajada, ocho tortillas Y cuatro refrescos Eso cuesta Si quiere el grande Cuesta veintiocho dólares Veintiocho cincuenta Si quiere el pequeño Veinticuatro Así que ahora vamos a preguntar ¿Cuál es la diferencia The difference? La diferencia del grande y el pequeño De pronto hay que cambiar unas tres, cuatro cucharadas de sopa Esa es la pequeña Mira, ese Ese es el pequeño Ya les voy a decir lo que yo pedí Para empezar Para empezar Para empezar por el calor La suprema La suprema no puede faltar La verdad que me encanta Una nada más me tomo Y luego la cebada, miren La cebadita así que Todavía no la he probado Pero así se ve Dice más de cuatro letras Así se ve buena Así es que imagínense Cebada Suprema Y la sopa caliente Después ya ustedes saben Pero no importa Lo que importa es tomarse la sopita de gallina Bueno Buen provecho Bueno Lo prometido es deuda Miren aquí está A lo que veníamos Ya van a ver La comidita que está en este momento Son Cuatro platos Por veintiocho dólares Veintiocho dólares Miren Acá mi mamá tiene su plato ahí Yo tengo mi plato acá también Con su gallinita Miren Huele Esto huele Pero riquísimo Huele la La alita de la gallinita El muslo de la gallina Miren por acá también tenemos otro aquí de este lado También miren que rico se ve eso Con su respectiva cebollita Su cultivo Un poquito No pica nada Bueno Si algún día vienen por acá Por Santa Ana Andan por El Salvador No dejen de darse una vuelta aquí En Soponte de gallina india Arriba del Colón No se van a arrepentir La verdad que se los recomiendo a todos Imagínense Por ese precio Cualquiera Bueno Muy provecho a todos Miren Lo dicho Lo hecho Hecho está Se acabó la sopa Se acabó el pollo Mi mamá dejó un poco allá todavía Que dice que para la cena Y acá el resto Si se acabó Porque está bueno Muy rica la sopa Muy rica La verdad que Vale la pena Ahora ustedes se imaginan Tomar Sopa caliente Con cerveza Todo el mundo toma Fresco Soda No se como pueden En verdad Meterle algo caliente Y después frio Al estomago Pero bueno Cada quien con su Con su tema Bueno Y si lo prometido Es deuda Se nos cumplió La sopa gallina Ayer fue sopa de patas La verdad que Les recomiendo Este lugar a todos Sopón de gallina india Se llama esto Arriba 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 Del mercado Colón La verdad que Muy buena La sopa Todo muy rico Precio la verdad Pues no se Encuentro muy cómodo Y así es que Es bueno Cuando puedan Y anden por aquí Por Santa Ana Les den una vueltecita Por sopón de gallina india Su amigo El cipote De New Jersey Los invita Y bueno pues Si te ha gustado Este video De un poquito De lo que es La comida La gastronomía De lo que es Aquí en El Salvador Los invito A todos Cuídense Mucho Que Dios Me los cuide Y nos vemos Hasta la próxima Su amigo El cipote De New Jersey Con un video Más para ustedes Bye 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 Miren el calor que hacen los de las motos con jaques gruesos Un jaquecito grueso Curviéndonos aquí Miren 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 Miren